Buen día. Buen día. 75, 2. Por favor. Gaby, que no se vayan, que hay una foto de grupo luego de todos, ¿vale? Gracias. Ahí, ahí han venido. Bueno. Vamos, ahí. 73, 2. Aplausos. 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 ¿Me da la cámara? ¿Ok, Javi? ¿Ok? Procedemos al pesaje De los combates que van A ser Los que van a anteceder ese combate De fondo Se pesa el campeón de Europa 4 veces campeón de Europa 31 combates, 31 victorias En el peso de Dios Sergio El niño García 72,9 Muchas gracias Señores Y señoras El rival de Sergio García Le recibimos desde Nicaragua Vamos a ver El rival de Sergio O va el Y el vice Lo se adorce para mí A vos El que te está abriendo El mundo El peso de Dios Hoy le tiene Digo La sensación Martínez Gracias. 57.800. Damas y caballeros, llega el rival de Kiko, la sensación, Martínez. Es un boxeador mexicano, tiene 23 combates, 23 victorias para él. En su carrera profesional es Noel Martínez. 57.600. Un combate programado a 8 saltos de 3 minutos. Llega el primer combate de esta velada mañana a partir de las 8 y 4 de la tarde en el Estadio del Panecón de Torre y la Vega. En el peso gallo llega una de las sensaciones del Museo Español, el retador mundial europeo desde Madrid con 20 victorias. Dos nulos, seis caros. Llega Ángel Moreno. Llega Ángel Moreno. Gracias. Vamos con el rival de Sergio, el niño García, el bloqueador nicaragüense. Vamos con el rival de Ángel Moreno, que es el boxeador nicaragüense con 7 victorias. Y Shenskao Ricardo Martínez, 54.400. Ese es el reto, en un combate que va a durar 6 asaltos de 3 minutos y que va bien estabilado. Llega el momento de presentarles al rival del campeón de Europa, Super Walter, el nicaragüense. Ojo, tiene 9 victorias y la mueve por KO. Recibimos al killer del ring, Pablo Mendoza. Seventa y uno, dos tiempos. Seventa y uno, dos tiempos. ¡Aplausos! Yaquí, por favor... Y hacia cada cara que estás. ¿Hacen cada cara a ésto? ¿Hacen cada cara a ésto? Vaya, se marcha ahora. Es tiempo ahora de hacer el protocolo de la basura para el Pugil, de origen al Angoleño que viene desde Portugal. Con siete victorias y una derrota, un KO en esas siete victorias, es Pedro Manuel, la Pantera Guerra, Gómez. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Martínez ¡Un aplauso! 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 ¡Joel Sánchez! ¡Un aplauso! 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 ¡Las Cena o un joven! Gracias.